Esta mañana en la comunidad de Los Prietos un joven fue abatido a tiros y a los pocos minutos las autoridades fueron informadas que los presuntos responsables viajaban en una camioneta pick up color arena la cual fue encontrada en el rancho de la capilla abandonada. En su interior no fue localizado nada de relevancia y solo se giró el reporte de la localización de la unidad en la que aparentemente viajaban los autores materiales del asesinato. El ataque a balazos fue sobre la calle principal de la comunidad y a decir de los presentes se sorprendieron por dicha agresión pues aseguran que la víctima no tenía ningún tipo de conflicto en la zona. Los familiares le exigieron a las autoridades una pronta respuesta en relación a los responsables del asesinato número 34 del mes de marzo. A bordo de una camioneta quedó el cuerpo del joven hoy oxiso a quien las autoridades periciales dieron la orden a los médicos de CEMEFO de trasladarlo al anfiteatro de Irapuato para realizarle la necropsia de ley y de esa manera determinar cuántas heridas producidas por arma de fuego presenta el cuerpo y también el tipo de calibre. Por la comunidad se implementó un operativo por parte de la Guardia Nacional y fuerzas estatales pero a los pocos minutos se informó que no se había tenido éxito con la detención de los presuntos responsables. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino informó para TV Libertad Antonio Barajas.